Y yo ando riqui tiqui 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 gustosa, 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 riqui tiqui 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 gustosa, gustosa, gustosa Bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez mas a esto que es noticias urbanas Hoy venimos con un nuevo video reaccion corta 24 barras TYS ex integrante del batallon Y nada, vamos a esto Ya, tu sabes que a nivel de barra y a nivel de cotorra a TYS en el rap dominicano Hay que darle la real banda, sin mucho bulto y sin mucho bla 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 Y ustedes saben que hace Manso que pa'ca tu no sube como una PC dañar Manso que pa'ca tu no sube como una PC dañar Manso que tu aqui no sube como no sube una PC dañar Pa' que tu tengas una idea Pariguayo Jugamos vaquebol con la cabeza de tu mala Tu llama la atencion Coño loco Vamos a repetir esa vaina otra vez porque me gusto esa linea A ver esta vaina Y aprende a repetar Manso que pa'ca tu no sube como una PC dañar Ese fue el primer punchline ahí heavy Vamos ahora con la otra parte de Yo juego vaquebol con la cabeza de tu mala Jugamos vaquebol con la cabeza de tu mala Tu llama la atencion pero te tumban la llamada Tu llama la atencion pero te tumban la llamada Osea Tu llama la atencion loco Tu intenta llamar tu sabes Y que uuuh entre en el juego Pero No termina de cuajar No termina de llegar Es duro loco Que dificil tu vida El motherfucking profe de la casa de papel Los ojos como que van a votar por Balaguer Los ojos como que van a votar por Balaguer Como así Rojo Los ojos rojos Balaguer el partido reformista El partido rojo El partido colorado como le dicen los viejos Atento siempre Ese es mi fama Yo no ronco Tu puedes el logo de una marca de pijama Tu Yo le enti guayes Que el deberia de seguir soltando mas musica Para que el tipo esta en su nivel Como el sabe que la gente no esta en ese tipo de musica que el Hace El no esta jodiendo con eso Pero sabemos que a nivel de barra A nivel de flow Y de cotorra El tipo la tiene Mira como es el tipo ahi En 24 barras El tipo Ha montado picante Mas que muchos artistas En un tema completo Si hay algo en lo que tu eres duro Es siendo un mamabowel La nota loca Flow duo de jowel Si hay algo en lo que tu eres duro Es siendo un mamabowel Es siendo un mamabowel Normalmente Osea en eso tu eres duro Pariguayo El diablo Tu ni se la saca Yo la seco como un blowel El dia El dia El dia Fuuu Di que me quieren bloquear Ya ni me quillo Al final Mutombo nunca se puso un anillo Di que me quieren bloquear Ya ni me quillo Al final Mutombo nunca se puso un anillo Como quiera Dime loco Dime loco Hay que darte Hay clase que se te esta dando Pariguayo Y tu estas hablando disparate Y no coges El diablo A mi no me la den Que yo la cojo A lo doble cara Le hinchamos los cuatro ojos Como así Es un doble cara Papa Cuatro ojos Se quillan cuando llega Cuando llego Soy domingo por la noche Sabes que normalmente Los domingos por la noche Que tu dices Mierda Mañana es lunes Hay que ir a trabajar Que bobo Para tus sueños de grandeza El alma de reloj Contra mi van más forzados Que los pulmones de Snoop Dogg Contra mi van más forzados Que los pulmones de Snoop Dogg Van forzados Porque ese diger Un fumeta Le da duro a eso Ya tu sabes Por eso que el tipo Que el tipo tiene unos códigos Loco y unos punchlines Duro Si le voy a regalar A estas dos T.Y.S. 24 barra Esto ha sido todo Por el día de hoy Duro el tipo Duro el tipo Wow Nos vemos Y se me cuidan Dale ahí 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 Dale ahí